hola a todos como están estoy emocionadísimo lo que se viene ahora es uno de mis unboxings abrir la caja más esperados de esta temporada digamos de novedades que han llegado porque si vienen cronológicamente viendo los vídeos hace un rato o no sé a qué hora lo han visto si no lo han visto no y si no lo han visto no se vayan todavía porque después ya no vuelven ya los conozco este hice el abriendo la caja de root que era un juego que estaba esperando un montón porque lo había tenido ahí cuenta una historia pero esta de aquí es una expansión de un juego que me gusta mucho y le voy a demostrar que me gusta mucho que no es floro además esto no viene pues si bien estamos en día de juegos y día de juegos ha sido la tienda que me lo ha que me lo ha traído esto ha sido con mi pecunio así que es un juego que de verdad me gusta y de verdad les voy a recomendar qué caja estoy esperando abrir porque además ese abriendo la caja de root lo hice en la mañana luego tuve que esperar que deje de haber bulla en la zona en mi casa y todo para que no se haga como ese vídeo que sale la chica enseñando maquillaje después está el paltero ahí vendiendo piña creo no sé que al final la chica se va a comprar su piña porque ya está haciéndole bulla este juego que estoy esperando esta expansión es días de asedio para el juego this world of mine a mi parecer la mejor adaptación de un videojuego a tablero así como siempre diré que hasta que me demuestren lo contrario obviamente sería necio decir que yo soy el único que tiene la razón y que esto es lo mejor del mundo pero me parece la mejor adaptación y yo siempre diré que battle star galáctica es la mejor adaptación de una serie a un juego de tablero y diré lo mismo de esto hasta que alguien como digo me demuestre lo contrario que es la mejor adaptación de un videojuego a un juego de mesa ahora como voy a demostrar antes de abrir la caja y para poder contarles mis historias que tanto les gusta este como voy a demostrar que me gusta mucho más allá que está ahí atrás y obviamente se nota pues bien tengo el juego bueno tengo la expansión historia de la ciudad en ruinas que ya tengo un tiempo tengo obviamente la caja básica todo esto en español ya traducido por hecho pero es que antes de tener todo esto cuando el juego igual estaba anunciado en español pero todavía iba a demorar un poco porque obviamente ya saben que estos kickstarter cuando salen tienden a priorizar el idioma de shakespeare y los observantes entra un poco más allá qué es lo que tengo además antes de esto yo me había comprado el kickstarter en inglés que viene con esto que viene con una caja llena de extras aquí están todos los stretch goals que te venían en el juego algunos ya están en las cajas obviamente te viene con una carta te venía con una carta todo en bonito inglés con una carta que ya está agarrando su colorcito de papel de papel antiguo para darle más gracias una nota importante donde te agradecen haber participado en el kickstarter también lo tuve y no participé en el kickstarter tuve que pagarlo por ebay me salió un montón de plata me salió como 800 soles esta gracia pero bueno son un montón de cartas además de eso es el único juego porque yo soy muy muy flojo debo reconocer es el único juego que he pintado las miniaturas así que tengo además de tener dos veces esto vamos a ponerlo aquí y obviamente hay mucho material de la caja de stretch goals que viene a traducido aquí y que viene traducido aquí con alguna disposición distinta para que después no te quejes de que no pero tú me ofreciste cosas únicas tengo además un tupper un tupper así los guardo en la optimización de espacio que hago y le pongo el limpiativo para que no se caigan entonces ahí quedan súper cómodos todos los personajes pintados este por ejemplo es de la expansión del kickstarter tengo todos mis personajes pintados es el único juego porque además no trae tantos que he logrado pintar todos los personajes que me ha dado el trabajo de pintarlos es más aparecen en esta en esta expansión dos personajes nuevos y como tenía duplicados algunos personajes de mis dos cajas los he vuelto a pintar en otros colores para que sean otros personajes muy bien entonces tengo todo eso que más tengo no llegué cuando yo compré este kickstarter en ebay no llegué a encontrar los muebles es más creo que nunca los han entregado creo que los vendieron me inyucaron gente como grandes porque a Wicked Reams nunca olvidaré lo que me hiciste con el oro gelas otro juego este me mandé a hacer los muebles porque puedes construir muebles y todo aquí tengo camitas tengo escritorios para herramientas me los mandé a hacer con un chico que hace cosas en 3d me los mandé a hacer también los tengo pintados así que tengo absolutamente todo tengo la estufa tengo el destilador de el destilador de licor sillas camas y todo esto entonces como pueden ver soy súper fanático por eso estoy súper emocionado además de esto me conseguí y me mandé hacer una torre de dados con la casa de this world of mine tiro los dados por aquí salen por aquí y puedes ver la casa por el interior un poquito entonces como pueden ver me hace mucha ilusión abrir esta caja porque soy muy muy fanático de this world of mine ahora te preguntarán entonces lo juegas muy seguido no no juego casi nada muy seguido pero cada vez que lo he jugado la experiencia ha sido brutal entonces vamos a dejar ya todas estas cajas que no tienen nada que ver con lo que se supone que deberíamos hacer bueno les quería contar mi linda historia con the world of mine muy buen juego esta expansión trae escenarios que es lo más bacán esta expansión me la compré y lo he explicado 400 veces si habéis visto un poco de la tienda sabes que lo compré porque me faltaba el gato que venía y ese no lo podía conseguir en 3d así que me faltaba el gato ya está el gato acá esta de aquí traía el perro yo ya tenía el perro traía los niños yo ya tenía los niños del kickstarter pero trae algo que ya ahí me lo vendieron igual va a comprar todo lo que saque pero que vamos a encontrar días de asedio es la segunda expansión es la primera vez que estoy abriendo la caja me aguantado todo el día para poder abrirla tenemos la tapa luego tendremos diario de guerra número 2 y esto es lo que te hace comprar este juego lo que no este juego esta expansión porque porque este diario de guerra número 2 te trae esto además de traerte historias individuales te trae historias para poder formar una campaña normalmente tienes escenarios que son largos que son difíciles de soportar pero esto es una campaña entonces no sé qué me depare el futuro pero voy a jugar esta ventita campaña aprovechando que la cuarentena se ha extendido un poquitito más ahora sí me voy a sentar y lo voy a jugar por la virgencita de Guadalupe aparece una rosa y siento una brisa muy bien aquí tenemos el instructivo nos incorporamos pues y nos explican un poco todas las mini expansiones que trae porque esto es como una serie de mini expansiones de día de asedio que trae las alcantarillas que ya las tenía también pero han cambiado alguna distribución le han metido cosas nuevas así que muy contento con la idea entonces unas instrucciones el diario de guerra número 2 el número 1 viene la caja básica luego te viene una hoja de referencia de las cosas que trae te vienen escenarios pero escenarios a modo de campaña ves acto 3b el pobre bueno vamos a leer todos los escenarios porque de repente hay el nombre puede spoilear un poco pero vamos a leer el 1 que por lo menos es el primero acto 3 acto 1 hogar normalmente las otras expansiones te traen actos y tú completas el acto y pasas digamos a terminar el juego para bien o para mal porque tiene un objetivo aquí no aquí completas el acto 1 y pasas al acto número 2 luego al acto número 3 al acto 3b entonces vamos a vivir una experiencia o una campaña que es lo que te ofrece el juego tokens o troqueles siempre siempre traen troqueles para aumentar las opciones buenazo te trae troqueles en blanco porque a veces que te encuentras cosas que no están en ningún troquel y aquí apuntas me encontré por ejemplo una vez nos encontramos chocolates en una creo que lo he contado muy bien luego uff que paja lo que pasa es que cuando uno abre para mostrar no disfruta mucho bueno luego pueden ver esto mientras yo voy viendo aquí no mentira te muestran la ciudad te muestran los lugares de la ciudad uff está muy paja las locaciones lo que puedes encontrar ya veremos qué reglas tiene pero se agrega tablero se agrega un tablero esto no venía en el Kickstarter esto es completamente nuevo por fin lo tengo luego viene un mazo más cosas de frío luego viene un mazo de desesperanza que es para la campaña me parece deben venir también acá está otro mazo más son dos mazos de cartas ambos te trae algunos personajes que puedes encontrar en la ciudad te trae el niño ¿por qué? porque te trae miniaturas yo ya tenía estas miniaturas todas pero ahora tengo más soldados así que paja te trae tres soldados o cuatro soldados no me acuerdo vamos a ver igual haré mis tomitas de apoyo que siempre pongo ahí espero que les sirva para verlas te trae los soldados cuatro soldados y te trae a la niña a la pequeña niña que yo ya la tengo pintada acá la vamos a poner y al niño pero yo tenía las cartas de ellos en inglés entonces digamos que puedo sobrevivir con el inglés pero siempre es un tema estar cambiando el chip de inglés, español, inglés, español, inglés, español entonces no las ponía ahora si las voy a poner te trae algunos discos marcadores ya saben que estos discos sirven para poder identificar personajes lo colocas aquí varios juegos están haciendo esta mecánica para que no tengas que pintar la base o marcarla de alguna forma particular y es todo y todo esto viene en una cuna entonces como ven estoy súper emocionado con el contenido más allá de que las miniaturas yo ya las tenga o sea yo ya tengo al niño aquí sentadito en pasto no creo que vayan a ver absolutamente nada pero bueno haremos un intento por acercarlo un poquito aquí yo ya tengo al niño sentado y pintado y el niño sin pintar puedo volverlo a pintar también siempre es una opción pero más allá de eso más allá de que no traiga nada de plástico nuevo les pasaré el gato el diario de guerra y esto de aquí es lo que me hace bueno el diario de guerra 2 la campaña y esto de aquí es lo que te hace comprar este juego esta expansión súper contento va ahí a la colección y tengo que jugar algo sí o sí ahora no puedo grabar una campaña porque tengo ahí un tema me encantaría sentarme a jugar y total ustedes ahí van preguntando cosas que no podré leer porque tengo el celular en otra posición pero el tema es que pucha que los dios se hacen súper pesados para subir es un tema esto de internet pero nada no quiero alargarme más siempre lado larga porque será muchas gracias por ver el vídeo súper recomendado a ver The War of Mind si no lo tienen pruébenlo no es un juego para reír si eres medio sádico te puedes reír pero es un juego de sobrevivir que lo hace muy muy bien y si no lo tienen prueben el juego básico y si tienen el juego básico yo creo que todas las expansiones que han sacado hasta el momento tienen que estar y si pueden pinten sus miniaturas que siempre es bueno y bonito se ve muy chévere listo chicos muchas gracias nos vemos chuuu